Una banda pretendía de hacerse robar un millonario botín que un camión de caudales fue a recoger a un avión arribado desde Miami, Estados Unidos. Hubo dos personas muertas, un oficial de aeronáutica y uno de los delincuentes. Bueno, lo que dicen es que se intentó robar el camión blindado que pertenece a la empresa Brinks y que contenía 26 mil millones de pesos chilenos, lo que equivale a unos 32 millones de dólares. La víctima se trata de uno de los vigilantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la República de Chile. Acto seguido, como decíamos, los asaltantes ingresan a la terminal aérea amenazando y golpeando a uno de los funcionarios de seguridad, le roban el arma de fuego, después se termina confirmando que no pudieron llevarse el dinero. Acto seguido, los delincuentes tomaron tres camionetas para llevar a cabo el robo, pero no contaron con la rápida reacción del personal de aeronáutica. Ninguno de los trabajadores de la empresa resultó lastimado. Posteriormente hubo, por supuesto, muestras de tristeza y un comunicado a los trabajadores asegurando que, bueno, se siguieron todos los protocolos de seguridad ante el asalto. Sí, los trabajadores de la empresa resultaron ilesos, pero hubo otras dos personas fallecidas. Creemos que es urgente crear una mesa de trabajo pública o privada que incluya directamente las empresas de transporte de valores que puedan contribuir con su experiencia en el levantamiento de riesgos y el diseño de medidas que aumenten los niveles de seguridad, sobre todo en beneficio de las personas, uno de los comunicados que se ha emitido hace minutos. Bueno, hoy estos dos asaltos se pudieron frustrar, pero con un costo muy alto de vidas humanas. Fue lo que dijo, entre otras declaraciones, el presidente chileno Gabriel Boric. Quiero, por cierto, solidarizarme y mandarle un abrazo grande a la familia del funcionario de Chile que ha perdido la vida. Por eso se hace mención a lo que dijo hace un ratito el presidente de ese país.